En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos descrito hasta ahora una fundamentación y unas aplicaciones. En la fundamentación, tres elementos. Centrarse en Cristo, recordar que la evangelización es combate, y saber que no estamos solos, sino que vivimos y obramos en comunidad. Esa fue la fundamentación. Luego nos fuimos a la parte de las aplicaciones, que no es otra cosa, sino el deseo de realizar mejor la tarea que se nos ha encomendado, como superiores. Y hemos utilizado la letra C, conocer, conectar, para comunicar y conducir. En el conocimiento, hemos subrayado la parte emocional, la necesidad de acercarnos con respeto, pero también con gran penetración al mundo emocional, porque es ahí donde aparece más claramente la persona. Eso fue lo primero. Darnos cuenta que el ser humano se muestra tal como es, sobre todo en los tiempos de exigencia, de vulnerabilidad. Todos tenemos una hermosa fachada, pero esa no es toda la verdad. Quizás no es una mentira, pero no es toda la verdad. No podemos decir que conocemos a una persona si nos quedamos únicamente con la fachada. Por eso, hasta cierto punto, la gran pregunta cuando se trata de conocer a una persona es, ¿en qué sentido esta persona es vulnerable? Y eso nos pasa a todos. Nosotros podemos ver gente que se reviste de toda una coraza, o que se sube en su dignidad, pero todos, todos somos vulnerables. Por el lado de la familia, por el lado de la salud, por el lado de la autoestima, por el lado del honor, del buen nombre, la fama, por el lado de los amigos, por el lado de todos tenemos un lado. Como decía algún humorista, aún las personas gordas tenemos nuestro lado flaco. Luego hay que buscar cómo conectamos, y para conectar hemos puesto aquellas siete cualidades principales, de los superiores, coherencia, humildad, estímulo, gratitud, ecuanimidad, justicia, generosidad, pero todo eso, que ya es bastante, es solamente la preparación, ¿para qué? La preparación, para mostrar, el camino hacia Cristo. De esta charla, que fue la número cinco, hay que destacar eso, ¿no? La conexión con nuestros hermanos, no es búsqueda de amigos. Mi primer intento no es, quiero tener, como Roberto Carlos, un millón de amigos. El primer intento no es tener un millón de amigos, el intento es, ¿cómo puedo buscar que esta persona conecte con Cristo? Y por supuesto, yo también conecto, con esa persona que conecta con Cristo. Es decir, en Cristo, en Cristo, es donde se da la conexión. Y finalmente, mencionábamos lo que significa crear comunidad, cómo hay que limpiar los ambientes, sobre todo, limpiarlos de murmuración, de vulgaridad, y había una tercera cosa, de la que había que limpiarlos, allá en sus apuntes, a limpiar de murmuración, limpiar de vulgaridad, y limpiar de qué? De afectos desordenados, o de apegos, o cosas así parecidas. Entonces, eso hay que limpiarlo, eso hay que limpiarlo, es una tarea constante, fue una de las preguntas que surgió. Es una tarea, eso vuelve y sale, vuelve y sale. No hay una fórmula para decir, en los próximos 100 años no vamos a sufrir de esto, no. Entonces, hay que limpiar el ambiente, pero también hay que sembrar, ¿sembrar qué? Transparencia, sembrar respeto, sembrar aprecio por cada uno. Hasta ahí vamos, esa fue la parte de la aplicación, fundamentación y aplicación. Ahora vamos a ver algunas situaciones particulares, no he querido poner en el tablero la palabra que hubiera tocado poner, que es la palabra patología, hay algunas situaciones patológicas, y lo primero que quiero decir es que, no debemos escandalizarnos, no debemos desalentarnos por el hecho de que se presenten situaciones patológicas, especialmente cuando uno recibe por primera vez el encargo de ser superior, porque yo también fui superior. cuando uno recibe el encargo de ser superior, uno se desconcierta, se desalienta, y puede sentir una especie de desorientación. Ahora, ¿yo qué hago cuando se encuentra con algún caso que aquí llamamos patológico? Mire, recordemos lo que se dijo desde el principio, la evangelización y la santidad son combate, y si es combate, quede raro ahí, en que tengamos heridas. Si me mandan al frente de batalla, tengo que aterrorizarme porque hirieron a un soldado, hermano, estás en la batalla, estás en la batalla, en la batalla hay heridas. Entonces, el principio de toda victoria, cuando se trata de estos temas de patología es, uno no puede darse el lujo, ni de escandalizarse, ni de desanimarse, porque el que se escandaliza o el que se desanima, ya está derrotado. Si aparece una situación relativamente grave, o lo que llamamos aquí patológica, eso es parte de este camino. No voy a decir que es algo normal, porque normal a veces tiene el sentido, y es el sentido principal de lo que debería ser normal. No lo debemos considerar normal, pero vamos a decir que estadísticamente es muy común. Una reacción muy típica, cuando uno es superior, sobre todo al principio, y le toca una situación así un poco patológica, una situación muy típica es quitarse el problema de encima, quítenme esa hermana, quítenme ese problema. Más o menos como el que saca un piojo, una cosa así, sacle de aquí, quítese de aquí. Es explicable que tomemos esa reacción, pero si nosotros miramos las cosas a una escala más grande, por ejemplo, de provincia, a una escala de la congregación, a una escala de iglesia, vemos que esa es una manera irresponsable de obrar. Porque si uno dice, saquen a esta hermana de aquí, lo que está diciendo es, manden este problema a otra parte. Por eso necesitamos evitar estos tres modos, o estas tres reacciones, el escándalo, el desaliento, y el escape del problema, porque en el fondo es escapar del problema, poniendo al problema en fuga, ¿no? Entonces, que se lleven a este hermano, que se lleven a esta hermana, y que tengamos nuestra vida tranquila. ¿Qué estamos diciendo? Esta es la introducción, después vamos a ver los casos particulares. Lo que estamos diciendo es, no te extrañe, que en una batalla haya gente herida. No te extrañe. Y si no te debe extrañar, no te debes escandalizar, no te debes desalentar, no debes empacar el problema para otra parte, por lo menos en principio no, tal vez en algún momento, en algún caso particular, se necesita un traslado, pero esa no ha de ser nuestra primera reacción. Y tampoco, cuarto punto, tampoco puede uno simplemente rendirse, es decir, tampoco se puede hacer el juego a la persona que tiene una determinada situación que llamamos patológica. Es una terminología muy dura, yo sé que esta es una terminología muy dura, yo sé que habrá gente que tal vez diga, esto es falto de misericordia, esta es una manera muy cruel de hablar, pero la verdad y la realidad es que cuando uno está en una comunidad local, uno siente que una persona así realmente enferma a la comunidad. Entonces, ¿por qué le vamos a dar otro nombre a las cosas? Es una situación patológica en el mismo sentido, en el que una patología en nuestro cuerpo es una enfermedad. Pero el hecho de que sea una enfermedad también significa que hay que buscar ante todo una curación, no una amputación. Por eso, vamos a evitar las cuatro cosas, ya se completó la lista. Vamos a evitar escandalizarnos, desalentarnos, evitaremos remitir el problema, ceder ante la patología, entrar en el juego. Esas cuatro cosas, vamos a evitarlas. Las repito por última vez. Evitaremos escandalizarnos, evitaremos desalentarnos, evitaremos remitir el problema de modo irresponsable, y evitaremos entrar en el juego de la persona que presenta este cuadro. Esas cuatro cosas hay que evitarlas. Uno de los elementos, yo diría, de cruz que tiene nuestra vida cuando nos llaman para ser superiores, es indudablemente esto de tratar situaciones difíciles. Me decía una vez un obispo, se me va el 80% de mi tiempo ajustando presupuestos y tratando problemas de los curas. Lo cual es un porcentaje gigantesco y lo cual puede hacer que después nos sintamos sin fuerzas, sin ideas, sin impulso para lo que es más nuestro. Porque nuestra verdadera tarea no es simplemente apagar incendios o resolver problemas. Nuestra verdadera tarea es jalonar o si lo quieres de otro modo empujar la hermosa labor de la evangelización. Eso es lo nuestro. Y es un poco dramático y es algo en lo que tenemos que trabajar todos en la iglesia. Es un poco dramático que los consejos, consejo de provincia, consejo general, muchas veces tienen que gastar el 80% decía aquel obispo, gastar el 80% de su tiempo ajustando presupuestos que incluye buscar recursos por supuesto, ajustando presupuestos y resolviendo problemas. según ese comentario de aquel obispo un superior típico tiene una quinta parte o menos de sus fuerzas y de su tiempo para lo que podríamos llamar proyección, orientarse hacia el futuro, lanzarse en la tarea de la evangelización. Yo creo que algo tenemos que hacer, no es tan fácil, pero algo tenemos que hacer para cambiar ese porcentaje. Realmente me preocupa mucho que la parte de la administración y la parte de la resolución de conflictos nos tome tanto tiempo, tanta energía, tantos recursos. Eso realmente me preocupa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que un problema no resuelto muchas veces se convierte en el principal obstáculo para el éxito en un plan de evangelización, en un plan pastoral, en una tarea de misión. O sea que en esto tampoco vale ser ingenuos. Algunos dicen que hay una ave, esta ave gigantesca, la avestruz, que tiene la estrategia. Otros dicen que eso es pura leyenda, pura mentira. Cuando la avestruz se ve amenazada amenazada por todas partes, entonces abre un hueco y mete la cabeza ahí. Como quien dice, se limita a no ver el problema. No podemos caer en ese error y por eso realmente las situaciones patológicas hay que abordarlas. porque hacer un hermoso plan de misión o de evangelización con una rueda trabada, con un obstáculo permanente, como que tampoco es la mejor idea. O sea que podemos añadir otro balance a los balances, a la lista de balances que hacíamos el día de ayer me parece. tenemos que hacer otro balance y es el balance entre ajustar el presente y lanzarse hacia el futuro. Si me quedo demasiado ajustando el presente, entonces me meto demasiado en la administración y en la resolución de conflictos y hay muy poca proyección y entonces la pastoral se convierte o el apostolado se convierte solamente en un proceso rutinario repetitivo. Pero si pretendo lanzarme hacia el futuro sin tener claros los recursos, es decir, la parte de administración o sin resolver esas situaciones a veces patológicas, entonces ese futuro tampoco va a llegar nunca porque lo que voy a tener es una situación de trabas continuas y de reparaciones continuas y así tampoco funciona. Así que mira cuánta sabiduría necesita un verdadero pastor, un verdadero superior cuando quiere hacer bien las cosas. no puede concentrarse solo en el presente pero tampoco puede simplemente lanzarse al futuro y vamos a hacer y vamos a hacer un momento con qué recursos y eso incluye con qué recursos humanos vamos a hacer esa tarea. Bueno, ahí termina la introducción. No nos podemos dejar escandalizar, desalentar, remitir problemas ni entrar en el juego. No podemos concentrarnos solo en el presente, hay que proyectar hacia el futuro, hay que liderar en la misión, pero tampoco podemos lanzarnos ingenuamente hacia el futuro sin claridad sobre los recursos y sobre las personas que van a hacer nuestro equipo. Examinemos cuatro casos ahí aparecen en nuestro tablero. Las patologías son muchas, lamentablemente diría uno, las patologías son muchas. Yo he querido presentar cuatro típicas aquí que en mi experiencia como religioso, como predicador, como sacerdote, he visto que aparecen con particular frecuencia y con particular gravedad. La deserción joven o la deserción de jóvenes, las víctimas permanentes, los escapes y los ex superiores nostálgicos. Son casos que se dan creo que con bastante frecuencia y yo diría en todas partes. Esto está más allá de las culturas. He conocido casos conventos nuestros de los dominicos, por ejemplo, en Francia o en Alemania, se presentan historias de estas. He conocido casos en Canadá o en Chile, historias semejantes. Eso me hace suponer dos cosas. Primero, que nuestra cultura realmente se ha globalizado mucho y segundo, que este tipo de problemas tienen mucho que ver con la naturaleza humana y con la naturaleza de nuestra forma de vida. Lo que vamos a hacer con cada uno de estos casos son tres cosas. Vamos a describirlo, luego vamos a presentar posibles causas, no son cuatro cosas, describirlo, presentar posibles causas, ver cómo se puede prevenir y ver cómo se puede tratar. No tenemos recetas mágicas. Yo quisiera decirles que hay un polvito maravilloso que ustedes lo echan en el jugo de la mañana y toda la comunidad se sana y toda la comunidad se vuelve fraterna, alegre, colaboradora, humilde, generosa, orante. No existe el polvito mágico, pero sí podemos dar algunas recomendaciones. Deserción joven, descripción del problema, personas que pronto después de adquirir un compromiso definitivo piden retirarse. he puesto de primero este caso porque tal vez es el que más nos golpea no solamente a nosotros como superiores sino el que más golpea a la comunidad como tal. Produce una sensación de desconcierto, produce un desánimo muy profundo, ver que una persona que acaba de hacer su profesión perpetua un año o dos años después está pidiendo una dispensa, está pidiendo exclaustración. Eso desalienta mucho. es algo que está sucediendo en hombres y en mujeres, es algo que está sucediendo en dioses sanos y en nosotros los religiosos hablando del caso de sacerdotes. Con inmensa tristeza hay obispos que se encuentran con que sacerdotes de dos años, de tres años de ordenados o menos están pidiendo permisos extraños, están pidiendo reducción al estado laical o están envueltos en situaciones tan complejas, sobre todo situaciones afectivas, tan complejas que en la práctica equivalen a que toca retirarse. Por eso he puesto de primero este caso porque nos golpea muchísimo y tiene además un efecto de contagio muy grave. ¿En qué sentido contagio? En el sentido de después de que una persona que tiene una profesión perpetua muy reciente se retira hasta cierto punto eso se puede volver epidemia. Algo así como que el mostrar dentro de un rebaño que la cerca o la valla está rota hace que se vaya no una sino varias ovejas. O sea que se presentan situaciones hay que llamarlas así de contagio. Esa es la descripción del problema. Posible causa parece que la causa principal está en dos cosas. Primera algunas personas veían el compromiso por ejemplo la profesión o la ordenación simplemente como una meta personal como algo que hay que lograr hay que lograr como sea como el alpinista como el escalador que se propone llegar a una determinada cima hay que llegar allá allá tengo que llegar pero por supuesto una vez que llega allá el impulso se acaba la motivación se termina mucho me temo que en algunos casos hay personas que han visto los compromisos definitivos simplemente como montañas que había que escalar es una desfiguración total de lo que es la vida religiosa y es una desfiguración total de lo que es la vida sacerdotal ver la ordenación sacerdotal como una especie de meta algo así como lo que soy yo me ordeno porque me ordeno como otro podría decir yo quiero graduarme de abogado como sea o como decir otro yo tengo que conquistar a esa mujer como sea y esa comparación es buena porque esto también pasa en los matrimonios tanto en hombres como en mujeres que cosa ver el matrimonio como una especie de meta a mi me preocupa mucho que lo mismo que estamos viendo en la vida consagrada lo encontramos en la vida matrimonial el papa benedicto hizo algunas reflexiones interesantes sobre esto en el fondo son las mismas personas de las mismas familias las que entran o a la vida religiosa o a la vida de hogar no es demasiado extraño que la inestabilidad la fragilidad del compromiso que se ve en una cosa se vea también en otra ustedes y yo conocemos personas por ejemplo muchachas que hablan muchísimo están enamoradas y hablan muchísimo de la boda la boda la boda y la boda no hablan de hogar es decir es como si la gran meta el gran triunfo es sacarse unas fotos preciosas salí preciosa verdad salí bellísima yo he visto que las culturas con mayor inestabilidad matrimonial son las mismas culturas que gastan más dinero en las bodas ese es un dato importante entre otras cosas con todo lo que yo amo al querido Perú ustedes recuerdan que ya mencionamos esto como en este país se ha ido entrando una tendencia muy muy fuerte pero muy fuerte a gastar de un modo desmesurado lo que la gente no tiene lo gasta en una boda se endeudan por años solamente por una noche porque la recepción tiene que ser estrato sin cuenta porque los regalos los detalles los licores todo tiene que ser de la máxima máxima calidad y cuando tú te encuentras que una botella del mejor whisky empieza en 200 dólares y de ahí para adelante y tú no vas a atender una recepción con una botella de whisky entonces si tú tienes 20 botellas de whisky a 200 dólares ya gastaste 4000 dólares solo en el whisky por ahí empiezan las cuentas pero está visto que cuanto más gasta la gente en la boda menos atención pone a lo que debería ser su centro yo no estoy construyendo una boda yo estoy construyendo un un hogar lo mismo sucede en la vida religiosa y en la vida sacerdotal la atención se concentra de tal manera en el día de mi ordenación el día de mi ordenación cuando yo reciba la ordenación el día que yo diga la primera misa ya se imaginan las fotos con el papá con la mamá con el obispo con el padre con el que me bautizó pero un momento tú te estás preparando para un día o te estás preparando para la vida entonces la primera causa de la deserción joven parece que es esa la gente se concentra en un día y lo mira como una meta personal por supuesto conseguida la meta la motivación desaparece y lo único que queda es que lo único que queda es la dureza de la vida la dureza del día a día ahora que sigue el día a día me acuerdo mucho una religiosa de otra congregación que me decía le pregunté y ya hiciste bastante joven ella ya hiciste tu profesión perpetua me dice si el año pasado hice mi profesión perpetua y entonces pensando un poco en estas cosas le hacía yo una pregunta así un poco maliciosa y ahora que sigue ahora que sigue o sea ya hiciste ya lograste entre comillas esa meta ahora que sigue y entonces respondió ella evidentemente una persona fervorosa respondió ella lo que sigue ahora es la muerte para las bodas eternas esa es la verdadera respuesta eso es lo que hay que decir pero resulta que entre la profesión perpetua y las bodas eternas fácilmente quedan 60 años y en esos 60 años hay bastante tarea que hacer y hay bastante tiempo para sufrir para ser tentado para aburrirse para enfermarse para decepcionarse bueno ahí está la posible causa resumen la gente se prepara para un momento lo ve como un desafío personal y por consiguiente cuando logran eso la motivación desaparece queda la dureza de la vida y entonces ya aparecen otras metas y esas otras metas son a veces muy tristes tristes digo en comparación con lo que significa servir a Dios ¿sabe lo que está pasando en mi comunidad? no en todos pero en varios casos la persona se ordena sacerdote y entonces dice bueno ahora quiero estudiar psicología realmente mira la ordenación como otra carrera o sea ya hice una carrera ahora voy a hacer otra y después voy a estudiar derecho sobre todo derecho o sea leyes derecho y psicología son dos tendencias muy fuertes muy fuertes que tienen algunos sacerdotes jóvenes de comunidad en mi comunidad en Colombia y en otras partes yo les hablo así con sinceridad porque para qué vamos a tapar las cosas son problemas y dolores que tenemos además resulta que como a mí me han pedido que haga parte del consejo de provincia obviamente desde ese órgano de gobierno está uno viendo continuamente lo que está pasando ¿qué hay en la cabeza de un muchacho que tiene un año de ordenación sacerdotal y pide permiso y pide presupuesto para hacer la carrera de derecho con mucha facilidad lo que hay es ya logré ya quedó ya quedó realizado la ordenación ahora que sigue derecho y después psicología y después el posgrado es una meta más es una cumbre más punto por supuesto la persona que mira su consagración religiosa o su ordenación sacerdotal de esa manera pues no le ve sentido a los sacrificios que puede implicar una verdadera vida sacerdotal no le ve sentido en particular no le ve sentido a las renuncias afectivas por eso con mucha frecuencia la deserción joven va unida a problemas afectivos serios y ahí hay otra causa que hay que mencionar ¿cuál? pues la otra causa que hay es que muchas personas no terminan de mostrarse como son un poco lo que comentábamos con una pregunta que se hizo ayer la gente tiende a esconderse eso es muy del ser humano prevención ¿qué se puede hacer? mira durante la formación es necesario plantear una y otra vez a ver lo que los psicólogos llaman ejercicios de visualización es decir ¿tú cómo te ves dentro de cinco años? ¿cómo te ves dentro de diez años? es decir hay que obligar a la persona a que piense a que se sitúe mucho más allá de hago el paralelo con las chicas que solamente sueñan con la boda mi boda va a ser de ensueño mi boda va a ser tan hermosa hay esas fotos al atardecer cuando estemos en la luna de miel la vida no va a ser la luna de miel entonces el mismo ejercicio para el caso de una mujer casada sería ¿cómo te ves tú dentro de diez años? ¿con cuántos hijos y haciendo qué? ese ejercicio hecho con cierta fuerza presionando un poco ayuda a la persona que se dé cuenta de sus motivaciones ustedes observarán también que en todos estos casos que vamos a ir examinando es una buena idea el plantear a las personas los posibles síntomas de lo que están viviendo sin jugar a que somos adivinos y sin presentarnos como yo te conozco mejor de lo que tú te conoces es una buena idea plantear a la persona sobre todo a los que se están preparando esa pregunta oye no hay la posibilidad de que esta profesión se haya convertido para ti simplemente en una mente que tú buscas en tu vida yo veo que tú hablas mucho de tu profesión luchas mucho por tu profesión religiosa pero será simplemente un desafío que tú te has planteado a veces lo digo porque ha pasado en mi comunidad ni siquiera el desafío es de la misma persona sino que como decía mi maestro en novicios la vocación era de una tía la vocación era de la abuelita la vocación era de la mamá entonces la mamá mujer piadosa nada anhelaba más que tener un hijo sacerdote y es tanto es tanto lo que la familia de un modo sutil pero real ha presionado que la persona ya se ve montada en un tren el tren de la ordenación y ya siente que sería demasiado el costo emocional de bajarse de ese tren y sobre todo de bajar a la mamá bajar a la mamá de ese tren sería terrible entonces no quiere bajar a la mamá y sigue y sigue y sigue algo así como mamá ya me ordené aquí está el certificado de ordenación como quien dice ya le cumplí mamá ahora si sigue mi vida la mía entonces es muy importante en la formación sacar a luz todo este tipo de temas para que la persona haga conciencia de eso eso ayuda en la prevención ¿qué tratamiento se puede dar? yo llamo a ese tratamiento verbal narrativo en todos estos casos es necesario conversar y por eso el adjetivo verbal va a parecer mucho aquí llamamos un tratamiento verbal narrativo narrativo quiere decir aquí que es necesario hacerle ver a la persona la historia que ha llevado es necesario hacerle ver a la persona mira ha habido esta secuencia vino esto vino esto vino esto vino esto date cuenta toma conciencia de tu historia toma conciencia de lo que has hecho una cosa que también ayuda es hacer preguntas de este género vamos a suponer que un joven llamado Arturo está pidiendo la ordenación sacerdotal en la misma comunidad religiosa hay otro joven llamado Roberto y hay otro joven llamado Andrés Roberto se ordenó hace cinco años Arturo está pidiendo ordenación que bueno que un superior que puede ser el rector del seminario que puede ser el superior local que puede ser el general o el provincial le plantea Arturo esta pregunta Arturo que tú que tal ves a Roberto tú te ves haciendo lo que él hace fíjate que son ejercicios de visualización Arturo tú te ves haciendo lo que Roberto hace vamos a suponer que a Roberto le han pedido que trabaje en un colegio es profesor es encargado de disciplina cosas de esas tú serías feliz haciendo lo que hace Roberto esas preguntas ese obligar a pensar ayuda mucho a prevenir y lo mismo en el tratamiento a los primeros síntomas de que la persona se va a retirar hay que plantearle historias de otras personas que se han retirado ¿qué crees tú que falló en el caso de tal persona? porque resulta que Andrés se retiró se fue y se fue mal Arturo ¿qué crees tú que falló en el caso de Andrés? ¿qué sería lo que falló ahí? en lo que yo he visto cuando se hacen esos ejercicios la persona inmediatamente le echa la culpa a la comunidad de inmediato faltó acompañamiento este es uno de los chantajes que algunas personas jóvenes utilizan si me acompañan mucho es decir si me tienen así como muy cortico ¿por qué me vigilan tanto? pero si no están tan cerca no hubo acompañamiento si te das cuenta la trampa si la comunidad está demasiado cerca de los jóvenes es que nos tratan como niños es que nos vigilan a toda hora es que no saben que ya crecimos es que no confían en nosotros si la comunidad está demasiado cerca pero si la comunidad no está tan cerca no hubo acompañamiento nos lanzan no nos habían preparado para esto hay que acostumbrar a la gente joven desde el comienzo a evitar ese tipo de explicaciones y hay que sacar esas explicaciones a la luz para que se vea que no funcionan para que se vea que no convencen no es fácil a veces hablando bastante con estas personas orando por ellas y orando con ellas con ellas esa es una de las cosas que yo le agradezco a la renovación carismática que me quitó el miedo de orar con otras personas de un modo espontáneo de un modo abierto sencillo lleno de confianza y de amor yo no tengo problema en sentarme con un hermano de comunidad delante del sagrario hacer una oración de acción de gracias entregarlo porque es bueno orar con porque la persona que está haciéndose trampas en su conciencia cuando siente un corazón abierto y transparente que está orando a su lado se cuestiona por eso hay que hablar pero también hay que orar con no pierdan esa oportunidad orar con eso tiene poder pasemos a otra situación las víctimas permanentes personas que se sitúan continuamente como el centro de una conspiración todos contra mí dura ha sido mi vida nadie ha sufrido como yo el versículo preferido de estas personas está en el libro de las lamentaciones mirad y ved si hay dolor como mi dolor son personas son personas que sufren mucho mucho y creen que todo lo que les hacen es fruto de una persecución todo de una vez quiero anticipar algo en el tratamiento de las personas que funcionan como víctimas a veces sobre todo si ya son un poco mayores a veces puede ser necesaria ayuda profesional a veces porque realmente esto puede llegar a ser casi una situación de enfermedad mental si lo miras bien la persona que se considera víctima a todas horas realmente tiene algo muy parecido a lo que se llama paranoia y esa persona esa persona todo el tiempo siente que la están atacando y todo lo que hacen es por atacarme cuánta guerra me han hecho desde mi juventud posible causa normalmente es un reclamo de atención y de afecto la persona que se considera víctima a todas horas generalmente lo que está buscando es mucha atención y mucho afecto pero luego resulta que ninguna cantidad de afecto le resulta suficiente entonces realmente hay que tratarla con una delicadeza con algodones y cojines hay que llamar a unas 20 hermanas para que la levanten entre cojines y las lleven delicadamente de manera que no no se lastime porque está muy herida cómo se puede prevenir esa manera de ser durante la formación es necesario hacer conciencia de que todo lo que cada uno hace influye en los demás es decir hay que hacer ver a la persona tu actitud de autocompasión tiene un impacto en toda la comunidad lo que tú haces lastima frena disgusta detiene a otros lo que otros hacen repercute en ti un cambio positivo que tú tengas le hace bien a otros mostrar esa red compleja pero tan interesante de las relaciones interpersonales es algo muy necesario aquí otro camino de prevención es necesario acostumbrar a las personas a que se disculpen porque una característica que tiene la víctima es que como todos le deben como todos me han maltratado entonces realmente esta persona quisiera que de 9 a 12 del día todos los días la gente hiciera fila para decirle perdóname perdón perdón que todo el mundo le pida perdón oye tú no tienes que pedir perdón de nada hay que acostumbrar desde muy pequeña la gente en la comunidad desde postulantados y noviciados hay que acostumbrar a las personas a que todos tenemos que pedir disculpas todos tenemos que pedir perdón y tenemos que aprender a pedirlo con sinceridad con claridad y con naturalidad con claridad quiere decir que no basta con decir mira si en algo te he ofendido no pida perdón de aquello que usted se da cuenta que ha hecho mal a una comunidad en los ejercicios de reconocimiento de las propias deficiencias lo que en algunas comunidades religiosas se llamaba capítulo de culpas eso va cambiando con el tiempo seguramente hoy se vive de otra manera pero hay que tener algo parecido en nuestra época en esos ejercicios de reconocimiento de la propia responsabilidad no se admitan palabras como si en algo te he lastimado no 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 tú di en qué ves que has fallado cuando una persona se da cuenta que si falla y falla en cosas concretas y sus fallas lastiman a otros esta manera de ser disminuye podemos decir que es un puente a tierra podemos decir que es un encuentro con una realidad es importante en el tratamiento sacar a luz la estrategia hermana hipoplasia yo noto que tú reclamas muchísima atención ¿a qué se deberá eso? no lo que sucede es que a mí me han perseguido todas las superioras desde la época de San Gregorio Magno no me hables de las superioras yo quiero hablar de ti tú como persona yo veo que tú reclamas mucha atención ¿por qué será eso? es decir el devolver el síntoma al paciente porque lo que está haciendo este tipo de pacientes proyectar ¿no? el problema siempre está afuera y cambian de superior cambian de prior cambian de obispo y siempre la culpa está afuera entonces el tratamiento es verbal argumentativo hay que hacerle ver a la persona su parte lo que tú causas tú hablas siempre de lo que otros te hacen yo quiero hacerte una pregunta y tu comportamiento qué impacto tiene en la comunidad pero es que qué cara quiere que tenga yo cómo me voy a aportar y de ti qué sale tú eres simplemente una pared que refleja la pelotita de ping pong que llega de ti de ti de ti como persona qué sale qué aportas tú ese es un poco el tratamiento acá me he dado cuenta que tú reclamas mucho afecto todos necesitamos afecto yo también le dice uno no todos necesitamos afecto pero me doy cuenta que tú reclamas mucho mucho afecto porque no hablamos un poquito de eso qué hay detrás de eso cómo podemos cómo podemos avanzar en algunos casos repito se puede necesitar alguna ayuda profesional pero ojalá no haya que llegar hasta allá los escapes lo típico de los escapes son aquellas personas que omiten una parte o incluso toda la comunidad a eso llamamos escape lo que antes comentábamos no la persona que se centra solo en que yo solo trato a tal hermana solo me trato con tales hermanas solo me trato con tal grupo de seglares solo me trato con la gente de mi red mis amigos de whatsapp mis amigos de twitter mis amigos de facebook lo que sea de la red social posible causa bueno aquí hay dos cosas que están relacionadas lamentablemente hay una atmósfera que se llama posmodernismo y uno de los dogmas del posmodernismo es yo solo trato a los que yo quiera con los que me siento cómodo los demás son paisaje y a veces la superior es paisaje también paisaje agreste eso es propio del posmodernismo yo solo trato a los que yo quiera ustedes miren de que modo están diseñadas las redes sociales yo tengo un grupo en whatsapp dice la gente quienes entran en mi grupo los que yo quiera y el día que alguien yo no lo quiera en mi grupo existe una utilidad que se llama o una aplicación o un punto en el menú que se llama delete y lo borro y sale con la mayor naturalidad de los jóvenes cancelan personas de su vida incluso cuando yo era un poco más joven o mejor dicho cuando yo era joven se estilaba que las adolescentes tenían un corcho en la habitación supongo que todavía habrá muchas que lo tienen y en ese corcho ponen las fotos y los papelitos y los recuerdos y las carticas y los detalles que les han mandado sobre todo las amiguitas en esa edad típica adolescente y entonces eso viven diciéndose que se quieren y que tú eres única eres especial nunca cambies al final todas cambian pero bueno se la pasan diciendo nunca cambies nunca cambies eres muy especial para mí amigas para siempre como era que se llamaba esa que era amiga para siempre no se sabe pero amigas para siempre y cuando peleaban dos amigas para siempre que hacía la sacaba la sacaba del corcho entonces por eso cuando yo era joven ese dicho existía no me saques de tu corcho bueno lo que era el corcho en esa época esa especie de cartelera lo que era el corcho en esa época es el whatsapp para muchas personas hoy tendrían que decir no me saques de tu grupo de whatsapp no me saques y la gente crece con esa mentalidad de que en mi mundo solo existe los que yo quiera yo porque tengo que meter al provincial en mis asuntos porque provincial no está en mi corcho entonces la idea de autoridad que tienen muchísimos jóvenes es una idea completamente funcional y completamente gerencial es decir el provincial o el general son simplemente gerentes que toman disposiciones y dictan políticas y luego cada cual verá como se las apaña dicen los españoles cada cual verá como hace entonces para muchos jóvenes y no tan jóvenes porque el whatsapp no lo utilizan solo jóvenes para muchos de la cultura posmoderna el provincial no tiene por qué meterse en mi vida el superior no tiene por qué meterse en mi afecto lo que muchos de ellos sienten es como si el provincial estuviera solicitando entrada al grupo de whatsapp quite de ahí usted no se meta en mi grupo ustedes imagínense lo que sentiría una adolescente de esas si llegara por ejemplo un tío y le dijera mira aquí te traje mi foto para que la dejes en tu corcho y la pone ahí salga que le dijo esto es para mis amigos para mis amigas es una actitud posmoderna por supuesto esa actitud posmoderna es egoísta y por supuesto esa actitud posmoderna y egoísta es contraria al evangelio por favor en la formación esto hay que decirlo hay que decirlo muy claramente a la gente que está empezando por favor explíquenles que la lógica detrás de whatsapp es contraria al evangelio y nadie se ha dado cuenta porque yo hago una pregunta ¿quiénes estarían en el whatsapp de jesús no este este me cae mal el leproso ese que está hace rato tratando de entrar no 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 el amor cristiano no es el amor del whatsapp el amor cristiano no es el amor del whatsapp no es el amor de la red social no es el amor del grupo de amigos pero todas las comunicaciones de la tecnología actual están marcadas por eso en mi país y supongo que también aquí hay unos planes de esos planes para teléfono que te damos no sé cuántos minutos y puedes escoger tres preferidos y las llamadas a tus preferidos son gratuitas bueno ellos dicen gratuito siempre sacan la plata por algún lado pero ellos dicen gratuito entonces uno tiene la lista de preferidos en el teléfono uno tiene el grupo de amigos en whatsapp los que tienen whatsapp yo no tengo y entonces la gente tiene eso metido aquí en la cabeza eso explica la mentalidad de escape y por eso para muchas personas es perfectamente natural omitirte tú eres paisaje no te metas conmigo yo no me he metido contigo porque te vas a meter conmigo ya se acabó tú allá yo acá se acabó cuál es el problema prevención es muy importante la detección temprana y es muy importante hablar de esto a aspirantes postulantes no no acusando a las personas sino denunciando el sistema por favor queridas maestras tengan charlas sobre cómo la mentalidad de las redes sociales es contraria al evangelio no significa que uno no pueda tener redes sociales de hecho yo les cuento que una de las razones por las que a veces me quedo corto en el tiempo es por la cantidad de preguntas solicitudes peticiones de oración que yo recibo sobre todo en facebook y por correo electrónico o sea es todo un apostolado pero hay que saber advertir de ese peligro que es un peligro que poco se está mencionando hoy detección temprana hay que enseñar a las personas a que trabajen con otros que no son de su preferencia y luego hacerles retroalimentación dime una cosa en este trabajo te pedí que estuvieras con pancracia que sé que no es especialmente amiga tuya como les fue bueno bien que aprendiste que significó para ti trabajar con una persona que no es particularmente de tu afecto esa retroalimentación después de un trabajo de esa naturaleza vale oro esa retroalimentación es clave fundamental en el tratamiento lo mismo que en la prevención a veces puede servir tener un encuentro con las personas que sirven de refugio me refiero aquí sobre todo al caso de los laicos a ver la escena es esta hay una comunidad religiosa en un determinado pueblo hay una hermana que se escapa de su comunidad y parece estar siempre relacionándose con un mismo grupo por ejemplo un grupo de la parroquia y ese grupo de la parroquia se convierte en el mundo de esa hermana y ella esta hermana está tan metida en el grupo ese de la parroquia que prácticamente solo mira su propia comunidad como un hotel puede ser interesante que la superiora de esa comunidad local tenga un encuentro con ese grupo para quitar prejuicios y para atender puentes eso puede ser interesante no en plan de fiscalización sino precisamente en plan de decir la comunidad no es solamente la hermana que ustedes conocen eso es interesante eso ha dado fruto algunas veces por eso lo comento aquí terminamos con el caso del ex superior nostálgico descripción personas que han tenido grandes responsabilidades y que no terminan de asumir que ahora su rol es otro en Colombia tenemos a un presidente que no quiere dejar de mandar o mejor un expresidente que no quiere dejar de mandar y el hombre tuvo dos periodos de gobierno salió y sigue y sigue y sigue yo sé que hay muchos que son entusiastas de ese presidente otros son contrarios de ese presidente yo le reconozco que hizo muchas cosas buenas que hizo bastantes cosas malas pero me llama la atención es esa cuestión de no dejar de mandar o sea eso es algo muy humano posible causa parece que es bastante evidente no hay huellas de cierta vanidad de cierto orgullo y también ciertas ventajas que tiene el poder una vez preguntaba a una profesora en una escuela elemental preguntaba a una profesora a los niños ustedes que quieren ser cuando grandes y cada uno iba diciendo yo quiero ser abogado yo quiero ser deportista yo quiero ser astronauta todo lo que dicen los niños y tú que quieres ser y por ahí dijo uno yo quiero ser expresidente tiene ventajas el poder y hay veces que las personas no se acostumbran a dejar el poder porque la persona que tiene responsabilidades también tiene ciertos privilegios seamos sinceros prevención hay una cosa que se ha estado haciendo en mi comunidad y sabe que yo creo que nos ha dado buen resultado resulta que en mi comunidad ya desde el noviciado asignan responsabilidades de cierta seriedad a las personas a los novicios pues responsabilidades de qué clase por ejemplo tú te vas a encargar de la biblioteca y eso incluye vas a presentar un plan de presupuesto que será aprobado pero tienes que presentar un plan de presupuesto de qué tenemos que comprar este año eso es bastante responsabilidad para un novicio pero resulta que el bibliotecario dura en su oficio cuatro meses después lo pasan a otra cosa ahora eres el encargado ahora eres el encargado de escobas esa rápida rotación por distintos y variados oficios desde el principio ayuda mucho desde hace años yo creo que por lo menos desde hace unos 15 años o 20 años en mi comunidad estamos haciendo eso y la verdad es que ha funcionado bastante bien no falta no falta el que se apega se aferra pero la verdad en mi comunidad eso ha funcionado bastante bien eso ayuda a prevenir bastante por el contrario parece que es malo eso de que una persona ya la que es superiora será superiora por los siglos de los siglos amén no yo personalmente creo que esa no es buena idea hay una comunidad de dominicas en mi país hay una comunidad de dominicas que están haciendo ahora el ejercicio de tomar algunas que han sido superioras ellas las llaman directoras toman algunas de las directoras y las bajan de ese bus ahora ya no eres directora vas a otra parte eso es bueno eso en general es bueno no es bueno que una persona empiece a pensar que su vida es como una escalera el Papa Francisco ha hablado mucho en contra de eso que él llama se llama hace rato carrierismo carrierismo es esa idea de que nunca me pueden bajar ¿no? si ya empecé a ser superiora ya siempre seré superiora no, no, no es bueno que las personas suben y bajen si las cosas desde el principio se plantean en esos términos es mejor si en cambio acostumbramos a la gente que el que es superior será superior siempre tarde o temprano llegará el momento en el que toca bajarlos yo conocí una comunidad distinta de esta que les he dicho conocí una comunidad donde eran relativamente pocas hermanas entonces siempre se rotaban el poder unas pocas no, no es buena idea entonces en este periodo tú eres la superior ahora yo soy la maestra después yo soy la maestra tú eres la superior después tú eres la de la plata yo soy la superior y así entre cinco o seis ¿qué pasó? que entre otras cosas no prepararon una generación de relevo me permito recordarles que todos nos morimos ¿no? entonces hay que preparar los relevos yo estoy muy agradecido con mi comunidad porque así como les he contado cosas que son vergonzosas y dolorosas hay cosas que yo creo que estamos haciendo bien en mi provincia de Colombia miren el consejo de provincia en el que estamos hay frailes que son del consejo de provincia y tienen menos de cuarenta años y hay frailes que están en el consejo de provincia y tienen más de ochenta años hay una variedad generacional hermosa hermosa claro eso también tiene sus dificultades hay tensiones pero mejor que las haya mejor que las haya yo realmente les sugiero que ustedes busquen una cierta variedad en la medida de lo posible esa variedad generacional habla mucho de transparencia hacia afuera y también hace más fecundas las ideas hacia adentro de los órganos de gobierno entonces eso es prevención el tratamiento es difícil pero el tratamiento siempre supone hablar con la persona para llegar a esto y con esto terminamos aprender a distinguir entre lo que es respeto y gratitud por una parte y lo que es trato privilegiado por otra parte las personas que han prestado grandes servicios a la comunidad no deben ser arrinconadas ni despreciadas no no deben ser el respeto la gratitud siempre deben estar pero que eso signifique que esa persona está por encima de las constituciones no esté por encima de las disposiciones de un capítulo general no entonces hay que tratar a las personas con gran respeto con mucho agradecimiento pero en lo que tiene que ver con nuestra forma de vida hay que ser claros claros completamente claros hermana precisamente por el servicio que tú has prestado a la comunidad tú tienes que ser la primera en dar el ejemplo en esto así que con todo el respeto que te tengo debo decirte que hay que hacer esto puede haber cierto pataleo pero hay que hacerlo hay que hablar no se puede el silencio no sirve porque entre más se siga otorgando esos tratos privilegiados de manera irresponsable más se agrava el problema eso no se arregla se agrava es necesario hablar y es necesario mostrar la diferencia entre te tengo respeto y estoy agradecido contigo por una parte y tú no estás por encima de las constituciones ni por encima de los capítulos ni por encima de la comunidad por otra parte son ejemplos de estas realidades que hemos llamado un poquito patológicas y que a todos nos toca enfrentar alguna vez gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria a ti y 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 a ti